Gracias, gracias, thank you. Ignacia Nacha Ruiz, te escribo esta línea por motivo de un evento que ahora ocurre en mi vida, mi vida laboral, en mi carrera como empleado civil. Un evento el cual ha sido posible por ti, porque has sido tú una parte imprescindible. La fundación de mis hermanos y yo. Como tú ya lo sabes, hace varios años que he estado intentando ascender en mi trabajo. Han sido nueve largos años de múltiples intentos fallidos que hasta llegué a pensar que no lograría mi objetivo, que no alcanzaría mi meta. Sin embargo, nunca me di por vencido en no desanimarme y continuar mis esfuerzos, ahora están dando resultados positivos, pues estoy a un paso de lograr mi objetivo. Hoy en día estoy por escalar al más alto del daño de mi carrera. Un logro el cual lo equivale a llegar a la justicia. Es decir que mis intentos por ascender tienen nueve años es quedarme corto. Es más correcto decir que esto ha ido moldeando desde que diste un vuelco muy importante en mi vida al trasladar a mi hermana y a mí a este país, a unirnos con el resto de la familia. Horacio y Lorena, admirablemente, a pesar de ser tu madre soltera, con cuatro hijos y estudios limitados, te esforzaste en proveernos un estudio básico y a un nivel muy importante. El resto correría de nuestra parte, de nuestros deseos por progresar. Sabiamente decías tú que el estudio que tú nos darías, que en tus palabras era tu compromiso, nos abriría puertas en el campo laboral. En efecto, a mí me ayudó. Creo que a mis hermanos también. Nos diste un impulso esencial y el resto fue y yo y Jorge de nuestra parte. Además hiciste lo posible y conseguiste nuestra residencia legal, la cual nos dio una posición para respirar tranquilos, sin temores y persecuciones políticas, por libertad de transportarnos en el mundo, vivir libremente en este país, y obtener trabajos de acuerdo a nuestras habilidades y no basado en nuestro estado migratorio. Aunque él lograré este ascenso en la brecha final de mi carrera. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Esta posición afectará el resto de mi vida, aun cuando ya no tenga que trabajar. Estoy feliz por este gran logro en mi vida y quiero compartir un pedacito de mi felicidad contigo. Como, madre, adjunto estas notas, va un pequeño obsequio, el cual no quiero que hagas hasta la conclusión de la lectura. De estas líneas, este obsequio es muy pequeño comparado a la vida que nos diste. Tu amor, consejos, sonrisas, tristezas compartidas y superadas, incluyendo tus regaños constructivos e invaluables. Además de haber sido una madre ejemplar para nosotros, el plan de que tuvieras con mi hermana y familia durante la lectura de esta nota es porque a mí me traicionan las emociones. Si yo estuviera aquí durante la entrega y lectura de estas líneas, estaría ahogándome entre lágrimas de emoción. Si a ti también te traicionan las emociones, tienes varios hombros en que apoyarte. Cuando regresas a tu casa, lees tan notas cuantas veces quieras. Recuerda lo mucho que te quiero y te agradezco por lo que has hecho por mí. Cuando nos veamos otra vez, recuerda que no me debes nada puesto que ya has dado mucho y has cumplido como madre. Simplemente me das un abrazo y un beso y me doy por servido. El contenido de la cajita que abrirás después de la lectura de estas líneas es meramente mi manera de demostrarte mi agradecimiento por los motivos antes mencionados. Sé que se acaba de pasar tu cumpleaños, por ello te digo si esperabas o quieres un regalo de cumpleaños alguna parte del contenido de la cajita adjunto a esta tarjeta es canjeable por un regalo. Te quiero mucho mamá, sin mamá. ¿Él no quiere decir unas palabras? No puedo. Pero es cierto, todo lo que él dice es cierto. Yo hice todo lo que pude como madre. Me siento que he cumplido. Yo no me siento defraudada. Honestad se me hace triste por Horacio. Pero ¿qué se va a hacer? No todos somos perfectos. Me siento triste por él. Y aunque sonríe, aunque siempre está él aquí. ¿En su mente? En mi mente. Al final de cuentas, pues, es también mi hijo. ¿Qué se va a hacer? Tengo que decir algo. Vamos. No hay palabras, así como el moro lo mencionó. Con nada del mundo y con todo el oro del mundo se le puede faltar a mi mamá lo que hizo por uno. Sacarnos adelante, ponernos a estudiar. Como el menú, yo ahora estamos franquitos. y con todo el oro del 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 oro Gracias. ¡Gracias! Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Ele llévo-o! ¡Ele llévo-o! ¡Ele llévo-o! ¡Ele llévo-o! ¡Oh, Dios mío! ¡Ele llévo-o! ¿Le ayudo? No ¿Ya tenemos por casino? Si Esa fejita es hecha por el amado Él la hizo Él la hizo con sus propias manos Él va a querer de cambiar Él va a querer despegar de ahí Él va a querer despegarme a María ¿Cuánto es ahí? Ah, no sé, María Yo no sé Él va a querer despegarme a María 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 Cierre la cajita y la levanta y ya le hice las gracias. Gracias Carlos, gracias por la cajita, pero más por la carta, por la carta que me diste. Que es cosa que yo no sé cómo decirlo. Que, pues yo no, nunca tuve, tuvimos mucha, no tuvimos mucho, como te quiero explicar. Vivimos pobres, pero yo siempre traté de que ustedes no fueran como yo. Que tuvieran un futuro. Y me siento que cuantas madres quisieran ver logrado lo que yo logré. ¿Verdad? ¿Y si? Hay muchas que con otras que no se les cierra el mundo. Por eso cuando quedan solas yo les digo, no, no se doblen, no se doblen. Si yo salí con cuatro porque ustedes con uno o con dos no lo hacen. No se doblen, no. Estamos en el país de las oportunidades. Si. El que no quiere superar, no supera el que no quiere. No supera el que no quiere. Si. Si. Si.